Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés mirando esta grabación o estés en directo. Saludos, gente de Instagram. Baja, baja, bájate. La última vez que subió, la última vez que subió aquí encima de la mesa esta, el cuenco este salió rodando, salió rodando por ahí. Saludos, Instagram. Saludos, youtuber. Hoy es jueves 11 de abril. Estamos en la semana de la consciencia. Déjame rectificar un poquito la inclinación. Ahora, la semana dedicada a la consciencia con la práctica del yoga. Así que, durante estos primeros tres días, hemos estado realizando asanas de pie. Hoy y mañana, las haremos en el suelo. Y el sábado, antes de bajar a Valencia, realizaremos toda la sesión completa de yoga para todos. Consciencia en yoga. Buenos días, Raquel. Muy buenos días. Así que hoy, ya os digo que si te estamos preparando, tenéis tiempo de buscar una... Si tienes algunas molestias en las rodillas, tienes tiempo de buscar un cojín en el cual poder colocarte. Pues vamos a trabajar posturas... Hoy van a estar bastantes posturas de rodillas. Mañana, viernes, las haremos sentados y acostados en el suelo. Ayer estuvimos, toda la mañana, haciendo la grabación... ¡Buenos días, Ani! ¡Ostras! Ani está desde Buenos Aires, Argentina. ¡Y está en directo! ¡Ostras! ¡Buenos días! ¡Muy, muy, muy, muy buenos días! Bueno, para ti, buenas madrugadas. ¿Qué haces? ¡Despierta, por favor! ¡Ah, se va a dormir! ¡Se va a dormir! ¡Ostras! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Se ha quedado trabajando! ¡Ostras! ¡Qué sorpresa! ¡Qué agradable y maravillosa sorpresa! Esto... Por esto me gustan a mí los directos. Por esto me gustan a mí. Porque puedo interactuar, fíjate, estamos en directo desde aquí, España, con Buenos Aires, con Ani en Argentina. Una, dos, tres, cuatro... ¿Qué son las dos de la madrugada para ti? A ver... ¡Qué alegría! ¡Por Dios! ¡Ostras, tú! Dice que son las dos de la madrugada en Argentina. ¡Por favor! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Ostras! ¡Guau! Esto de que el youtuber no me deje hacer las retransmisiones en directo, por supuesto, por el canal, me tiene un poco coartado. Pero por lo menos me queda el Instagram y me da... ¡Hala, venga! ¡Que descanses, Ani! ¡Que descanses! ¡Muchísimas gracias por haber aparecido hoy aquí conmigo! ¡Jolín! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Namaste, que descanses! ¡Guau! Esto es una pasada, sí señor. ¿Eh? Una auténtica, una auténtica pasada. Que alguien... Eh... Este... Desde... Desde el otro lado... Desde el otro lado del charco... Y que haya tenido la atención de poder entrar, saludar... Y... Y estar... ¡Ah! Desde las dos de la madrugada. Y ella es profesora... Ella es profesora... Es profesora de yoga. O sea que... Dentro de un rato... Si son las dos... Pues dentro de... De seis, siete horas... Va a tener que dar clase. Entonces... Es para... Bueno... Lo que os decía... Gracias. Que haya por ahí arriba... Si es que... Hay alguien... O como decimos los budistas... Que todos menten... Pues gracias menten... ¡Ja, ja, ja, ja! Y... Y eso... Vamos a hacer... Eh... Asanas de consciencia... ¿Vale? En... Sobre todo hoy vamos a trabajar de rodillas... Vamos a... 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 Hacer las asanas... Y... Ya como vamos realizando toda la semana... Con... Eh... Conciencia sin límite de respiración... Vamos a ir investigando... Sintiendo desde el interior... Qué suceder... Y cómo va... Las asanas... Y la práctica del yoga... Transformando... Y... No sólo nuestro cuerpo... Sino también... Nuestra mente... Así que... Ya son las siete y pico... Las siete y pico de la mañana... Y... ¿Qué os parece? Vamos a empezar... Venga pues... Vamos a colocarnos... Un brevísimo calentamiento... ¿De acuerdo? Vamos tocando al aparto... Toco... Aparto... Toco... Levanto... Toco... Levanto... Toco... Levanto... Toco... Levanto... Una más... Toco... Levanto... Toco... Por delante... Toco... Por delante... Toco... Por delante... Toco... Por delante... Toca... Eleva... toca, eleva. ¡Buenos días, Cecilia! Toca arriba, toca arriba, toca arriba. Ahora, toca atrás, toca atrás, toca atrás, toca atrás, toca, toca. Muy bien, ahora, toca, buenos días, círculo, toca, círculo, toca, círculo, toca, círculo, toca, círculo. Toca, círculo. Ahora, de atrás hacia adelante. Toca, aquí. Toca, aquí. Toca, aquí. Toca, aquí. ¡Muy bien! Ahora, abre, 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 abre. ¡Venga, vamos movilizando! Compilizando. Abriendo. Y ahora, de atrás hacia adelante. Ya, eh, ya debéis estar ahí en Sevilla. Supongo, imagino que ya debe haber bastante actividad en las cofradías, ¿no? O, o, o lo fuerte es a partir de... Bueno, imagino que lo fuerte será a partir de la semana que viene. Qué cabeza también, ya pensaba que estaba, que estábamos ya más, más encima. Aquí, en la... Aquí, cerquita de aquí, de aquí, de Cuevas, de donde vivo, aproximadamente a unos 20 kilómetros en dirección hacia Castellón, o a unos 15 en dirección hacia la costa, de atrás hacia adelante, están, eh, ya llevan unos cuantos años realizando la... la pasión de Cristo. Vamos con la cadera, y están, la más famosa de todas está en, en Uyldecona. Pero aquí, cerquita, en Borriol, o en Torreblanca, eh, llevan ya unos cuantos años haciendo la representación de toda la pasión en jueves. Pues, todo lo que es la pasión de... pasión, muerte y resurrección de... de Jesús, de Jesucristo, pues, la hacen, la hacen... intervienen, además, en Borriol, en Borriol, es un pueblo que tiene bastante... hay una zona montañosa, y intervienen los vecinos del pueblo, y está muy bien. Torreblanca, no... cambiamos sentido de giro, no... Cecilia, si tienes molestias con... con las rodillas, búscate un cojín, porque vamos a trabajar con rodillas hoy, eh. Haciendo... los giros correspondientes... Y cambiamos sentido de giro. Y nos vamos a detener, 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 detener... ¿Vale? Solo moviliza, solo moviliza cadera. Cambiamos sentido de giro. Y ahora, báscula, venga. Vamos a detener, venga con la retroversión y anteversión de lumbares, de la cadera, perdón. Bueno, y también lumbares. Y también lumbares. Muy bien, vamos con hombros. Hoy, si os dais cuenta, toda la semana estoy poniendo una musiquita muy suave, ¿eh? Buenos días, María José. Buenos días. Una música suave que te permita entrar en tu interior para poder profundizar en tu práctica consciente de yoga. Vamos un poquito con rotación de hombro, ¿vale? Y vamos... Vamos a ir haciendo un poquito también de torsión de columna. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Venga. Y cambiamos. Vamos. Arriba. Arriba. Vamos. Venga. 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 Y flexiona rodillas. Venga. Abrimos. Venga. Nos abrimos. Hacia el universo. Baja hacia tierra. Arriba. Ábrete. Hacia el universo. Baja. Hacia la tierra. Flexiona. Arriba. Exhala. Vamos. Arriba. Exhala. Vamos. Vamos. Muy bien. Vamos a hacer la inversa. Vamos desde tierra. Hacia arriba, universo. Baja. Tierra. Cielo. Baja tierra. Cielo. Baja tierra. Muy bien. Hombros. Arriba, abajo. Suben. Baja. Suben. Bajan. Arriba, abajo. Había una serie en mis tiempos jóvenes que se llamaba Arriba, Abajo. Una serie inglesa. Se me quedó. Arriba estaban los señores y abajo estaban los criados. Como siempre, ¿no? Solo un hombro. Arriba, abajo. Cambiamos de hombro. Vamos a poner las manos en los codos. Eh, perdón. Las manos en los hombros y vamos a movilizar codos. Cambiamos sentido. Cambiamos. Ah, de nuevo. Hacia adelante. Y ahora, altura de hombros. Baja. Arriba. Baja. Arriba. Intenta acercar. Arriba. Arriba. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Y suelta brazos. Sueltalos. Venga, vamos. Ahí. Para allá. Vamos para aquí. Vamos allá. A izquierda. A derecha. A izquierda. A derecha. Llegamos en el centro. A izquierda. A derecha. Izquierda. Derecha. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Cabeza en el centro. Vamos a trabajar. Seguimos trabajando. Bajamos. Cabeza. Arriba. Bajamos. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Una más. Baja. Y arriba. Bien pues. Vamos abajo. Lo vamos a poner. Como cuando yo era pequeño. Yo esta postura cuando era pequeño en clase la tenía muy acostumbrada. Yo. Como era muy bien chico. Era muy buen niño. Era muy bueno. Muy bueno. La mayoría de las veces estaba ahí. O incluso así. Como un santo cristo. Con los brazos del croz. Y un librito. Haga la mano. Por eso tengo tanta afición. A trabajar de rodillas. Nos abocas. Esto es mi venganza. Bajajajajaja. Muy bien. Nos vamos a poner. Si podemos. Sentados. Sobre los talones. Estirando un poquito el empeine. Si no podemos. ¿Vale? Nos vamos a colocar. Con los dedos apoyados. ¿Vale? Pero lo vamos a hacer. Si podemos. Al estilo heiza. Vamos a estralazar los dedos de las manos. Vamos a subir las manos. Vamos a extender los brazos. Y vamos a dejar caer. La espalda. Para luego. Subir. Hacia arriba. Y bajar. Entrelazamos. Subo las manos. Hacia adelante. Dejo caer la espalda. Hacia atrás. Y subimos. Hacia arriba. Bajamos. Entrelazo. Hacia adelante. Dejo caer espalda. Hacia atrás. Arriba. Y bajamos manos. Muy bien. Nos vamos a levantar sobre rodillas. Las colocamos. Acuérdate que tienen que estar colocadas las rodillas debajo de cadera. Me voy a poner hacia un ladito. Y así se me va a poder ver. Muy bien. Y extiendo la pierna derecha. En este caso extiendo la pierna derecha. El pie, si es posible. Si no es posible lo podemos hacer a un lado. Pero si es posible vamos a intentar colocarlo paralelo a la pierna izquierda. Bien. Vamos a subir el brazo izquierdo. Elévalo todo lo que puedas. Hacia el techo. La mano derecha la colocamos en el exterior de la rodilla. Inspira. Crece. Y cierra tus ojos ya. Al inspirar siente como tu brazo se eleva y estira de tu cuerpote de tu lado izquierdo. Vuelve a subir. Y en la próxima exhalación déjate caer hacia la derecha. Hasta que notas el trabajo. Y en la próxima exhalación déjate caer hacia la derecha. Incrementar e intensificar el trabajo. Y en la próxima exhalación vamos a recuperar la verticalidad. Y vamos a bajar el brazo izquierdo. Abre ojos. Recoge rodilla derecha. Me voy hacia la derecha para que podáis verlo. Bien. Estoy en el lado derecho. Extiendo pierna izquierda. Mano izquierda en el borde. Brazo derecho hacia el techo. Cierra ojos. Inspira. Eleva brazo. Exhala. Con tus inspiraciones estira. Crece. Y en tu próxima exhalación déjate caer hacia la izquierda. Mira. Y en tu vayas. Y en tu vayas. Y en tu gloria. muy profundas y en tu próxima exhalación recupera tu verticalidad bajamos recogemos rodillas y nos vamos a poner, colocar en cuadripedia en cuatro puntos de apoyo nos ponemos sobre rodillas las ponemos y las colocamos debajo de caderas colocamos manos con los dedos bien separados manos debajo de hombros la cabeza vamos a tirar de la coronilla cierra ya tus ojos vamos a tirar de la coronilla alargando cuello alargando columna intenta colocar tu columna paralela en el suelo y elevamos la cabeza en la postura de la vaca pero sin forzar y al exhalar vamos hacia la postura del gato arquea y redondea tu espalda sin forzar vamos arriba de nuevo suave fíjate en todo lo que está sucediendo en tu columna desde tus cervicales tus dorsales las lumbares arriba baja arriba ahora vamos a intensificar la postura de la vaca vamos a elevar ya bastante la cabeza a tope el sacro ombligo y exhala y nos vamos a quedar en la postura de la vaca eleva la cabeza baja ombligo hacia el suelo eleva el sacro permanece con los ojos cerrados y respira y toma conciencia de toda la postura de tus rodillas de tus pies de tus brazos, manos de tus cervicales de toda tu columna y ahora en la próxima exhalación vamos a buscar la postura del gato redondea tu espalda empuja con tus brazos respira fíjate en toda la curvatura lleva el ombligo a tu espalda hace una retroversión de cadera y volvemos al movimiento dinámico inspira exhala a tope en la máxima intensidad de la postura de la vaca y en la máxima de la postura del gato arriba inspira exhala arriba inspira exhala y nos vamos a detener vamos a poner las rodillas en la anchura de tapete dedos de los pies gordos tocándose y vamos a hacer la postura del niño activo vale vamos a llevar los glúteos hacia los tobillos vamos a alargar un brazo acuérdate que el dedo corazón es la prolongación de tu brazo alargas el otro brazo y dejas caer la cabeza hacia el suelo o hasta donde lleves estira un poco más tus brazos y respira observa observa esta postura como está trabajando tu cuerpo relaja tus brazos relaja tus brazos hacia el suelo llevo la mano derecha cógete del tobillo derecho mano izquierda coge tobillo izquierdo y toma conciencia de tu respiración quédate en la postura y toma conciencia 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 Hola Rosa, buenos días, estamos terminando ya. El manual del Guerrero de la Luz dice, En el comienzo de su lucha, el Guerrero de la Luz afirmó, Después de algunos años, percibe que es posible llegar a donde quiere, sabe que será recompensado. Llegado este momento, se entristece. Ha conocido la infelicidad ajena, la soledad, las frustraciones que acompañan a gran parte de la humanidad y considera que no merece lo que está a punto de recibir. Su ángel le susurra, entrega todo. El Guerrero se arrodilla y ofrece a Dios, al universo, sus conquistas. La entrega obliga al Guerrero a parar de hacer preguntas tontas y lo ayuda a vencer la culpa. Esta de hoy mola, mola, mola un montón. Esta me la voy a apuntar para el día de hoy, me la voy a recordar. Bueno, chicas, chicos, vamos a salir de la postura, nos vamos a poner de rodillas y de rodillas nos vamos a levantar y hasta aquí, hasta ahora, aquí tengo mi té preparadito para ahora cuando terminemos la emisión, la hora de retransmitir, tomármelo. Estamos en ayunas, yo por lo menos, y este té me da con té verde, con naranja, canela y jengibre. Guau, vamos, una marcha que no veas. Raquel, María José, Cecilia, Rosa, gracias. Y a todos los que durante el día veis la retransmisión. Ani, mañana cuando te levantes y veas, si no se me graba aquí en Instagram, ¿vale? Estoy haciendo la grabación para YouTube, para subirlo en YouTube y dentro de un ratito la subiré. Ya verás la sesión y la clase de hoy. Chicas, chicos, gracias. Y recuerda, cada día, cada día somos mejores. ¿Por qué? Porque cada día aprendemos algo, algo nuevo. ¡Feliz jueves! Gracias por vuestra compañía. Gracias Raquel, como he dicho, María José, Cecilia, Rosa. Gracias a los de YouTube. Y nos vemos. Muchas gracias, besos, abrazos. Y hasta luego. Vamos a ver si tenemos suerte y se queda grabado. Y a los de YouTube, por favor, suscríbete a mi canal, dale a like, deja comentarios para que el logaritmo nos pueda encontrar a más sitios, nos pueda encontrar más gente. Gracias por tu asistencia, por tu compañía, y nos vemos mañana en la próxima sesión de yoga para todos. ¡Feliz día! Besos, abrazos, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!